Hace exactamente dos años Gamescom le hizo una entrevista a Taimon Smektala sobre los modos PvE y PvP de Deginlight 2. Sobre el PvE, Taimon explica cómo va a ser el modo cooperativo en Deginlight 2, ya que al invitar a tus amigos puedes experimentar tu versión de la ciudad. Pero cuando te invitan ellos, puedes jugar su versión de la ciudad y así ver qué decisiones tomaron a lo largo de la historia y ver qué tipos de resultados crearon estas decisiones. Sobre el PvP, Taimon dice que hay grandes sorpresas para el modo multijugador, pero que lo dirán más adelante. Esto es todo gente, espero que os haya gustado y si es así dejadme un me gusta grande, compartidlo y recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Y no olvidéis que una buena persona es la persona educada y suscrita a este canal. Nos vemos gente.